Gracias, señora secretaria. Vamos a iniciar con la intervención del asambleísta Jimena Ponce. Buenos días con todas, con todos, compañera presidenta, señoras, señores asambleístas. Yo quisiera hacer una argumentación respecto a la enmienda que está tratándose sobre el tema de la competencia en educación. Me parece importante no sólo señalar todo el conjunto de las enmiendas y el momento histórico en el que estamos, en el cual estamos creo que consolidando de mejor manera aquella ilusión constitucional, aquel sueño que lo hemos plasmado desde el 2008 y que tiene que ser progresivamente construido, mejorado, como lo estamos haciendo ahora. Pero dentro de ese marco me parece que un elemento fundamental es el que corresponde a educación. Hay muchos elementos, hay mucha expectativa, creo que hay una propuesta vigorosa, fuerte, robusta desde el gobierno nacional, desde las otras instancias también que concurren en lo que es educación para llevar adelante un elemento tan sustancial para un proceso de transformación de la sociedad dentro de este proceso que lo pretendemos llamar y pretendemos construir como una revolución. Por eso me voy a hacer referencia únicamente a lo que tiene que ver con educación, con la enmienda. Señalada. El derecho a la educación está constituido, digamos, o está señalado, determinado, conceptualizado, como un derecho de todas las personas a lo largo de su ciclo de vida, desde la educación inicial hasta lo que corresponde ya incluso en sus edades adultas, en los procesos de formación laboral. Es un deber ineludible e inexcusable del Estado. Pero también comprende un sistema para que este derecho pueda operar, comprende un conjunto de sistemas, de procedimientos en donde están instituciones, programas, políticas, recursos y por supuesto flujos de actores, de decisiones y de procedimientos de todos los actores del proceso educativo. Se presta como un sistema, como un servicio público a través de diferentes instituciones, y aquí me parece que es importante que pongamos atención, se presta a través de diferentes instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. Y vale la pena señalar que dentro de las públicas, por supuesto, están aquellas que son llamadas municipales. Vale la pena también señalar en este momento, ya que estamos en un proceso, en un hito histórico de hacer una transformación del modelo de desarrollo, creo que sí vale la pena referirnos a lo que ha sido la Constitución y el modelo de descentralización, o lo que mandaba la Constitución del 1998 respecto al modelo de descentralización. En ese entonces, desde el 98 hasta el 2006, ¿qué teníamos? Teníamos un modelo a la carta, un modelo de varias competencias en las que por voluntad, por decisión, por cualquier situación, había un modelo a la carta abierto y un modelo de descentralización, de solicitud, de desconcentrar, de descentralizar estos poderes de gestión e incluso el presupuesto desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados, donde es entonces los gobiernos locales, los gobiernos regionales. No existían recursos previstos, es decir, no había una modalidad, una forma, algún procedimiento exacto y preciso de cómo trasladar recursos cuando también se trasladaban competencias. Cuatro competencias centrales del gobierno central, entre las que estaban defensa, relaciones internacionales, política económica y tributaria y endeudamiento externo. Y el tema de la rectoría no estaba completamente regulado. En el 2008 se entra y se definen las líneas grandes de nuestra Carta Constitucional respecto a este modelo de descentralización. Y creo que es importante aquí señalar que la descentralización se constituye en un elemento también de distribución de poder. Cuando hablamos de la concentración de poderes, cuando queremos personificar en un solo nombre y apellido, creo que también tendremos que regresar a ver a lo que estamos describiendo y trabajando desde la Constitución del 2008, que es esta desconcentración de poderes mediante la descentralización. 220 gobiernos autónomos descentralizados locales, 800 parroquiales, 24, 23 provinciales. La Constitución del 2008 regula un modelo de descentralización. Los recursos, y esto es importante a toda la ciudadanía que nos escucha, ya no existe ese peregrinar por los recursos financieros. Ahora tenemos una asignación de recursos de manera directa, previsible y automática. Las competencias exclusivas de los gobiernos central quedan para los sectores privativos y estratégicos. Y a nivel de las rectorías existen aquellas que están dadas, por supuesto, por la competencia del gobierno central a escala nacional y de todos los gobiernos autónomos descentralizados respecto a sus ámbitos de competencia. Creo que es importante también señalar que las competencias tienen una connotación general, pero también tienen unas definiciones específicas que están ya en nuestras normas. Los elementos de la que constituyen la competencia son la rectoría, la planificación, la regulación, el control y la gestión. En cada uno de esos es posible descentralizar y seguir en este proceso de entrega de poder a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. En lo que tiene que ver con la competencia en educación al momento, esta está encargada, lo que tiene que ver es la exclusividad para el gobierno central en la parte que nos compete a las políticas de salud, educación, seguridad social y vivienda y en referencia a lo que tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados en este mismo tema, en planificar, construir, mantener la infraestructura física, los equipamientos de salud y educación de conformidad con la ley. Con este modelo que ha sido aplicado, que está en nuestra normativa, ¿qué es lo que hemos visto respecto a educación? Hemos tratado de hacer una identificación a nivel nacional de con qué contamos y aquí me parece importante que veamos algunos datos sobre lo que está ocurriendo en la competencia de educación. Tenemos 17 mil 548 instituciones fiscales que acogen a 3 millones 218 mil aproximadamente estudiantes. De estas 17 mil 500 instituciones fiscales, hay 262 instituciones que son municipales, es decir, frente a 17 mil 262 son municipales, que acogen a 49 mil 600 aproximadamente estudiantes. Estamos hablando aproximadamente de un, cerca de un 1.7 por ciento, tanto el número de instituciones como el número de estudiantes que están en el sistema fiscal. Por otro lado, hemos hecho una revisión de qué solicitudes desde los gobiernos autónomos descentralizados se han presentado al gobierno nacional para recoger o para hacerse cargo de las competencias que actualmente ya están determinadas en la Constitución. Y básicamente las solicitudes que hay de los gobiernos autónomos descentralizados en este recorrido que hemos hecho por los diferentes directores zonales de Educación General Básica están los gobiernos de San Cristóbal y Santa Cruz, por ejemplo, en el que solicitan, al revés de la referencia que se ha estado haciendo, solicitan al Ministerio de Educación el arreglo de infraestructura educativa. El gobierno autónomo de Babaoyo solicita para hacer un auditorio en la institución educativa Eugenio Espejo. Gobiernos de Pimampiro y Putumayo piden intervención de unidades del milenio, es decir, solicitan al gobierno nacional la construcción de infraestructura en sus localidades. Y asimismo, Vinces, Palenque, San Miguel de Bolívar, Chimbo, Ventanas, Quinsaloma, San Miguel de los Bancos, Francisco de Orellana, Calume y Echandía, solicitudes varias mínimas de arreglo de la infraestructura al gobierno nacional. Un dato que también puede ser importante para poder dimensionar lo que significa la construcción, la inversión de infraestructura en lo que tiene que ver con el sistema educativo es el dato que una unidad educativa del milenio cuesta entre 3 y 5 millones de dólares. Y el mantenimiento de una institución educativa tiene diferentes rubros. Hablando de una institución grande que acoge a 571 alumnos, a más de 571 alumnos, el presupuesto requerido anual es aproximadamente de 48 mil dólares, para una mediana de entre 200 y 570, 22 mil, y para una pequeña, alrededor de 245 mil dólares. Estos serían rubros en los cuales estaría invirtiéndose en lo que sería mantenimiento. Y por otro lado, veamos lo que tiene que ver con el presupuesto de instituciones grandes. De estas 262 instituciones municipales que les comentaba, aproximadamente 40 me parece, corresponden al distrito metropolitano de Quito. Y el presupuesto, para poner un ejemplo nada más, del municipio de Quito es de 793 millones de dólares. Es decir, todo el presupuesto para la obra pública, para la inversión que tiene que hacerse en el metro de Quito, para movilidad, para agua potable, está en ese valor. El presupuesto del Ministerio de Educación está por los 3 mil 800 millones de dólares y lo que corresponde para construcción y equipamiento del Ministerio de Educación, cerca de 700 millones de dólares anuales. Estamos viendo entonces que hay voluntad, no sólo que hay la competencia, hay voluntad, y hay, por supuesto, una decisión política de invertir en educación, porque este es realmente un instrumento de liberación de los pueblos y tal como se lo dice, se lo va haciendo, demostrándole los valores de presupuesto. Por tanto, hemos visto que ningún municipio ha asumido las competencias sobre construcción y mantenimiento de infraestructura educativa. Esto ha sido demostrado, esto ha sido ya señalado. Toda actividad en la materia de construcción y de infraestructura tiene que estar relacionada, debe contar con la aprobación del Ministerio de Educación, del Ministerio Rector. Y como lo señala también, a pesar de que estamos hablando, por supuesto, de una discusión a nivel constitucional, sí se debe ver que existe normativa inferior que permite operar las disposiciones constitucionales. La misma Ley de Educación Intercultural sigue ejecutando, señala en su reglamento, que se deben seguir ejecutando procesos precontractuales y contractuales de ejecución de obra de acuerdo a su transitoria 28. ¿Qué pretende la enmienda? Pretende determinar al gobierno central con esta competencia de planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes, sin por ello, sin por ello, eliminar la posibilidad de que los gobiernos municipales, en acuerdo, en coordinación, lo puedan seguir haciendo con el gobierno nacional, aunque la realidad y los hechos nos demuestran que no ha ocurrido en ese sentido. Se acabó el tiempo, señora asambleísta. Es básicamente, creo que un tema importante el de recuperar la rectoría en educación y garantizar a los ciudadanos y ciudadanas su derecho adecuado con una infraestructura que sea adecuada. Por eso, me permito apoyar esta enmienda que ha sido presentada por Alianza País. Gracias, señora asambleísta.